Alcaldía de San Juan de los Lagos 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 Antes de concluir este reporte Yo creo que vale la pena Son imágenes que Pocas veces vamos a poder Ver sobre todo en un lugar Tan turístico como es San Juan de los Lagos Ver los negocios cerrados Las puertas cerradas Aunque con mucha ilusión ya de Empezar con la reactivación Económica Pero hasta el momento Así luce San Juan de los Lagos El día de hoy Y bueno pues Ya nada más porque Si quería regalarles Estas imágenes para Pues sobre todo Los que si han estado en casa Y que han estado cumpliendo Con Con El Las indicaciones De permanecer lo más que podamos En casa ¿Qué tal esta Esta imagen? Muchas gracias Para Panorama Su amiga y servidora Lorena Herrera